Recibo con humildad y abnegada disciplina la nueva encíclica del Papa Francisco titulada Todos Hermanos, pero rechazo en la práctica sus características castrochavistas. La Iglesia y nosotros las jerarquías de Colombia no estamos para defender los pequeños poderes y los derechos de la gente, sino el gran poder, el de Dios y el de sus representantes en la tierra que somos los monseñores purpurados y nuestros socios, los señores de la política y la economía que ejercen en beneficio de la sociedad ese poder conferido por el Eterno. La encíclica socialista de Francisco proviene de su condición jesuítica y es calcada de la nociva teología de la liberación que ha pretendido socializar el amor y generalizar la justicia lo cual no obedece a nuestras realidades neoliberales. Pues solo falta que le dé por canonizar al impío Camilo Torres. Tiene derecho el Papa criollo a su marxismo vaticano y nosotros a no pararle bolas a eso de la impracticable fraternidad. No regresa el Papa a la Revolución Francesa pues para meternos en la Revolución Comunista. Estamos más con Monseñor Ordóñez que con el Papa guerrillero Fraimamento y sus peligrosas tesis franciscanas. Bueno, oremos por la salvación del capitalismo. Amén.